¡Hola, hola! Yo soy Kika, nieto y tipiwit. Estoy descalza. Hoy vamos a imitar algunas de las 10 coreografías más famosas de los últimos tiempos. Y antes de seguir, quiero contarles que este video está patrocinado por Epic Games. Fortnite Battle Royale es un videojuego de supervivencia y tú lo puedes jugar o descargar en cualquiera de estos dispositivos, ya sea PC, en Xbox, en PlayStation 4, en Mac, en Mobi y en todas es totalmente gratis. La idea es que ahí tienes que sobrevivir. Entonces puedes destruir ambientes, puedes construir estructuras, puedes jugar con tus amigos, como te digo, puedes jugar solito o en equipo. Y últimamente este videojuego se ha tomado las redes sociales, o sea, es una bomba atómica en internet. Razón por la cual lo empezamos a jugar con Santi y con mis amigos y nos dimos cuenta que ahí en ese videojuego también representa o imita algunas de las coreografías que han sido más famosas alrededor del mundo. Así que vamos a ponernos cómodos porque hoy vamos a sudar. Vamos con la primera coreografía que se llama Dance Moves. Intentemos. Listo, yo puedo, yo puedo. Viene, viene. Uno, dos, tres, 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 uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Cómo supera el tiempo? ¡Ay, sí me encantó! La siguiente coreografía se llama Fresh Dance. Uno, dos, tres, cuatro, cruce, cruce. Listo, listo. ¿Así? Pero no creo que esto te ganas para el matito. ¡No puedo! Hacia un poquito más atrás. Voy a motla. No, vale más. Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos con el siguiente Es ahora uno un poquito más fácil Porque ya estoy toda mamá auxilio Entonces vamos con uno mucho más sencillo Y que además es muy conocido El famosísimo smooth ride Está muy fácil Siguiente La siguiente coreografía se llama Ride the Pony Adivinen cuáles Ride the Pony Esta coreografía está en Fortnite Y fue inspirada obviamente En la coreografía más viral de todos los tiempos Que fue el Gangnam Style Controlado Vamos con la siguiente Que se llama Take the L Vamos con la siguiente Que es el famosísimo plus Esto es fácil Esto es fácil Reto superado Vamos con la siguiente Mientras que me peino El siguiente se llama Jornel Muy bien, no está tan difícil Es un poco energético Pero no está tan difícil El siguiente se llama Real Minute Siguiente Y por último llegamos a la clorografía que se llama Best Mix Lo tenemos controlado Oh my god Nada más Falta más No Gracias a Dios Y listo Peewees Terminamos Espero que se hayan divertido conmigo Que les haya gustado Que se pongan a bailar Que descarguen el juego Porque no Que como les digo Está aquí abajo En la cajita de información El link Para que puedan ir a descargar Completamente gratis Espero que les haya gustado mucho este video Que se hayan divertido un ratito conmigo Y yo No sé nada más para este Lo vemos en el siguiente ¿Vale? Un besito Chao Chao Loopis Que bola Que bola Que bola Mi amiga Que bola Que bola Que bola Mi amiga Que bola Que bola Que bola Mi amiga Que bola 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 Que bola